Hola, ¿qué tal? Listo, ¡viene! Oh no, oh no Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Di que tú mirando ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eras el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace el ir el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Tú hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero retirar tu cuello despacito Dejar que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo el manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Oh Dí Cómo te llevo hasta el punto de no volver Pide que lo quieras que lo doy Tú eres el imán y yo soy el metal No hay cómo parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se hace el ir el pulso Sé que te estoy gustando más de lo normal Y que tus sentidos van pidiendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¿Cómo? Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero regalar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Se quise provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Ayúdame